A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Pelepingo triplé, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador. Hola, yo soy Cindy Blanco, soy aquí de Ciudad del Este, vivo en el kilómetro 12 con Navi. Suelo comprar siempre Telebingo, suelo salvar el cartón, pero esta vez aquí viene, me gané el auto. Es una gran bendición y les invito a todos a que compren, a que crean en Telebingo, porque 10.000 guaraníes gastamos en cualquier cosa. Por un 10.000, yo gané este auto. Y ahora vamos por la camioneta, que es lo que quiere mi esposo. Y por el pozo, que quiere mi mamá. Así que adelante gente, a comprar Telebingo. En Ciudad del Este, kilómetro 12, Telebingo número 1.